Un visitante del parque estatal Crater of Diamonds de Arkansas se llevó una gran sorpresa cuando encontró un diamante blanco de 2,30 kilates en el área de búsqueda de diamantes del parque el 27 de septiembre. El diamante es el tercer diamante registrado de más de dos kilates y el segundo diamante más grande que se haya registrado en el parque en el 2024. Hasta ahora los visitantes del parque han registrado 548 diamantes en 2024 con un peso de más de 82 kilates. Según los funcionarios del parque se encuentran un promedio de uno a dos diamantes por día. ¿Qué le parece?